Arriba mis chanchos Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adoraba Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Que el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sepas siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala Mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sepas siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala Mi amor Ahí ni la hierba crece No quiero que regreses Gracias por ver el video.